Natalia tiene 6 años Veía atenta el juego entre Argentina y Francia, cuando escuchó que alguien gritó, no puede ser que Messi, el mejor jugador del mundo, siga sin poder ganar un mundial. Entonces, la niña preguntó curiosa, ¿cuánto gana el mejor futbolista del universo, Laura? Cuando le respondí que muchos millones de euros, cerca de 40, para ser exactos, me dijo, ¿Te imaginas todo lo que se puede hacer con ese dinero? Yo le daría de comer a los niños pobres, le buscaría una casa a los perritos y a los gatitos callejeros y curaría muchas enfermedades, parecía que, al frente del televisor, las palabras de Natalia eran escuchadas no por Lionel Messi, pero sí por el francés Kylian Mbappé, quien decidió donar todo lo que le pagan por representar a su país en el mundial en Rusia a cambio de una buena causa. Francia, con Mbappé como héroe, eliminó a Argentina en los octavos de final del mundial en Rusia. Foto, Aracat, ¿por qué decidió donar Mbappé sus ganancias? En un buen ejemplo para quienes lo siguen, especialmente los niños, el jugador de 19 años no cree que algún jugador deba recibir un pago por representar a Francia, pues eso para cualquiera debería ser considerado como un privilegio. Esta es la razón por la que el todavía jugador del Paris Saint-Germain, quien ha recibido presuntamente propuestas del Barcelona para incorporarse como refuerzo a sus filas, decidió donar lo que obtenga por jugar con Francia en el mundial en Rusia. La velocidad y sencillez del francés no dejan de sorprender a todos en Rusia. Foto, diario, ¿as cuánto le pagan a Kylian Mbappé por jugar con Francia? Lo que le pagan a Mbappé por jugar con la selección de Francia, alcanza los 20.000 euros, cantidad que le proporcionan al jugador por cada partido ganado en el mundial. Si hacemos cuentas, obtuvo 40.000 euros por los triunfos en la fase de grupos ante Australia y Perú. Los franceses empataron a cero con Dinamarca, pero se desconoce si por esos encuentros les dan una cantidad menor a los jugadores. Ya en los octavos de final, justo el juego que Natalia veía al hacerme esa curiosa pregunta, Francia derrotó a Argentina cuatro tantos a tres por lo que por ese triunfo, Mbappé debió haber ganado otros 20.000 euros, sumando de esta manera 60.000 de euros. Los cuartos de final también los ganó Francia, pero ahora el rival fue Uruguay, gracias a esa victoria, el jugador acumula hasta el momento 80.000 de euros. Se ha llegado a manejar por parte de diversos medios internacionales que si llega a ser campeón con Francia en este mundial, se le estaría entregando un bono por 300.000 de euros, los cuales también donaría a la beneficencia. Mbappé es un donador activo de esta institución en Francia. Foto, YouTube, ¿A quién donaría este dinero Mbappé? La institución elegida por Kilian es Premiers de Corde, una asociación creada en 1999, dedicada a ofrecer presentaciones deportivas a niños que se encuentran hospitalizados en Francia debido a alguna discapacidad, además de encargarse de realizar visitas a escuelas, comunidades y empresas con el fin de sensibilizar a la población sobre las personas con discapacidad. En caso de ganar el siguiente encuentro ante Bélgica, Mbappé acumulará 100.000 euros y, de ganar la final, recibiría 300.000 de euros como bono por ser campeón del mundo, por lo que estaría donando a Premiers de Corde 400.000 de euros que serían aproximadamente 9.017.220 pesos. El mundo necesita más como Kilian. No, podría interesarte. Mbappé, el jugador que recibe la estafeta de Messi como parte de una nueva generación de estrellas con un exquisito fútbol, Francia elimina a Argentina del Mundial y consigue su boleto a cuartos de final. Se terminó el sueño para Perú. Francia los elimina del Mundial. Francia los elimina del Mundial.